El próximo 30 de mayo nuevamente se anuncia por parte de los campesinos, pueblos indígenas, etnias, una nueva movilización con la finalidad de exigirle al presidente Juan Manuel Santos el cumplimiento de los acuerdos pactados en el anterior paro agrario. Pero sencillamente es para exigir al gobierno el cumplimiento de lo que fue el paro nacional agrario. Dentro de ese paro nacional agrario hay gente que ha recibido beneficios, algunos sectores, otros sectores no se ha recibido nada. Entonces por eso miramos que es importante comenzar a manejar desde la propia base para exigir el cumplimiento al gobierno nacional. Especialmente no solamente el gobierno nacional sino que lo que depende de los sectores regionales como alcaldes, gobernaciones y el país. Cabe resaltar que dentro de las negociaciones de la anterior movilización el gobierno nacional asumió compromisos a corto, mediano y largo plazo de los cuales se ha incumplido en los siguientes, ordenamiento territorial, reconocer las zonas de reserva campesina, reconocer zonas agroindustriales, recuperar los territorios que se han visto afectados por la implementación de modelos agroindustriales y minero energéticos que están generando el despojo de los territorios entre algunos puntos. Desde aquí, desde el departamento de Nariño hago un llamado para que nos unamos, unir los problemas dentro del movimiento campesino porque lo que estamos quedados, quedados somos los campesinos, a pesar que somos las mayorías, pero simplemente estamos quedados, abandonados por todos los derechos que tenemos. Hay algunos sectores de gremios de la producción, gremios agrarios, todo eso, han recibido beneficios, el sector indígena, las negritudes, todo eso, pero hay un gran sector de campesino que estamos quedados por otro lado y eso, la exigencia y la movilización va dirigida hacia eso. Según los organizadores de la movilización, este puede convertirse en el inicio de un nuevo paro indefinido que no será levantado hasta que el gobierno cumpla con todo lo pactado.